¿Qué tal chicas? Bienvenidas a un nuevo video, mi nombre es Jessy, muchísimas gracias por estar conmigo nuevamente y el día de hoy mis chicas les traigo un video de limpieza y organización porque ya tenía tiempo que yo le traía unas ganas a mi alacena chicas o bueno a estos mueblecitos donde yo acomodo mi despensa, mis productos de limpieza y todo eso así que el día de hoy chicas me decidí, aparte de que hoy tuve un chancecito, un poquito de tiempo me decidí acomodar la alacena a limpiarla porque ya tenía bastante polvo algunas de ustedes saben, algunas de ustedes no porque son nuevas así que bienvenidas a este su espacio pero mi techito es de lámina así que pues se cuela mucho el polvito chicas y siempre tengo que estar limpiando mi despensa porque como que me desespera, como que me estreso que veo las tapitas, que del café, que de los frascos como con polvito así que pues el día de hoy chicas le tocó su buena limpieza aparte de que ya tenía un desorden chicas, como ustedes saben mi esposo y mis hijos a veces me ayudan a hacer cosas y no las dejan como a mi me gusta y pues yo lo único que utilizo chicas para limpiar mi alacena es una cubetita en este caso agarré una de mis hijos y le puse un chorrito de fabuloso y mi respectivo trapo acuérdense que mi agüita pues la cambio constantemente aunque a veces en el video no se los grabe porque ahí definitivamente no puedo limpiar con una misma agua todo el mueble chicas porque obviamente termina como chocolate y pues bueno chicas vamos a comenzar por la parte de arriba voy a comenzar con los toppers que tengo de dulces chicas porque algunos ya ni tenían cosas y solamente estaban ahí ocupando espacio esos son los que me sobraron de mi changarro también las botellas de salsa chicas tuve que tirar algunas porque ya tenían mucho tiempo destapadas y empezaron a agarrar un sabor súper feo así que pues ni modo las tuve que tirar estuve revisando las bolsas de cereal chicas porque a veces me pasa que mis hijos se terminan el cereal y aún así meten la bolsa a la caja y la siguen dejando ahí mismo así que tengo que revisar cosa por cosa mis bolsitas chicas donde congelo mi fruta y mi verdura esta vez las metí en un frasco porque como yo las compré de la marca horrera o de cualquier otra marca vienen como en cajita y pues la caja ya se queda destapada chicas y se les empieza a meter tierra acuérdense que yo batallo muchísimo con el polvo, con la tierra así que mejor decidí meterlas en un frasco y pues prácticamente así me seguí con toda la parte de arriba chicas organizando cereales, organizando mis bolsitas y unos toppers que tenía ahí que la verdad es que ni siquiera ocupo pero mi mamá me los regaló y no los quiero tirar yo sé que algún día les voy a dar un uso ¿en qué? no sé pero ahí los sigo guardando ya que terminé el primer, este, la primera repista chicas me sigo con la segunda y ahí es donde guardo más que nada las cositas que son como dulces o para hacer cositas dulces que son como la vainilla, canela en polvo tengo también mis frascos de café tengo los sobrecitos para hacer agua de sabor y pues como ustedes saben yo todo lo tengo acomodado en unas canastitas organizadoras que compré en prichos y que me han funcionado súper bien chicas pero pues tengo que sacar todo de ahí para poder limpiar y sacudir bien la cajita para que no le quede polvo y sacudir frasco por frasco también así que pues lo que hago chicas es eso empezar a sacudir quitarles todas las boronitas que hayan tenido o el polvo ya después comienzo a acomodar las cositas a organizarlas porque siempre están por todos lados menos en el lugar que deben de estar ya saben que así me pasa a mí después me sigo con este lado chicas que es donde yo guardo como que las cositas saladas o las cositas para cocinar y de este lado tengo aceite tengo sal tengo la bolsita de caldo de pollo en polvo en cubitos y lo primero que hice fue vaciar el resto de esas bolsitas que yo tenía en sus respectivos frascos para pues ir desalojando espacio chicas porque a veces no cabe toda la bolsita en el frasco y yo las guardo ahí y nada más van haciendo como bulto así que cuando se empieza a vaciar el frasquito lo regreso para que se vea más desalojado ahí y también este pues lo mismo chicas a quitar las cajitas a sacudirlas súper bien y ya después acomodar cosa por cosa en este lado acomodé yo que son las cositas como vinagre y cosas así las salsas también las acomodé arriba chicas porque pues nadie las usa solamente yo y mi esposo así que pues no tiene caso que estén abajo aparte de que mis hijos no son de los que andan agarrando ahí las cosas de la despensa ni los productos de limpieza porque pues ya están un poquito grandes así que ya no corro riesgo de que ellos estén ahí agarrando cosas que no deben una de las cosas que yo hago chicas cuando limpio mi despensa es que me gusta revisar las fechas de caducidad de las cosas que yo tengo para poner las cosas que caducan primero hasta adelante o usarlas primero y ya les que tienen un poquito la fecha más larga pues las voy utilizando un poquito después así que eso es bueno chicas porque así evitas que las cosas se te caduquen esta parte de abajo chicas es la que más me gusta limpiar porque tengo todo en cajitas así que solamente tengo que limpiar la tapa de las cajitas la verdad es que me gustaron mucho y en la forma que me organizo guardando mis cosas en estas cajitas me encanta así que pues lo único que hago chicas como les digo es revisar si en alguna de las cajitas hay alguna bolsita que esté rota o que esté en el lugar que no tiene que estar o que ya se haya caducado chicas solamente la saco limpio la cajita y punto así que pues esta vez no chicas no pasó así solamente estuve igual vaciando los restitos de las bolsitas que quedaban en sus respectivos frascos limpiando tapas y hasta ahí y pues bueno chicas ahora si viene el cambio del agua y también me toca limpiar el segundo mueble la parte de arriba no se las mostré porque la verdad no pude acomodar bien mi teléfono de manera que se alcanzara a ver en la parte de arriba así que solamente les voy a mostrar de la parte de la segunda hacia abajo en esta parte chicas es donde yo tengo mis productos de higiene personal como son toallitas sanitarias papel de baño shampoo pasta jabón todo eso lo que hice fue igual chicas comenzar a limpiar los frascos esta vez quité la canastilla porque sentía que estaba de más chicas que como que ocupaba más espacio del necesario y pues ya saben chicas yo cambiando las cosas de lugar todo el tiempo así que pues me gustó más como quedó ahora sin la cajita nos seguimos de este lado chicas donde también estuve no quitando las canastitas sino que las cambié de lugar más que nada y aquí es donde yo tengo todos mis productos de limpieza y de lavado tengo lo que es el jabón en polvo mis jabón sote quita grasa jabón de manos y todas esas cositas chicas como les digo estuve quitando la cajita ahora del jabón sote porque también sentía que me quitaba más espacio del normal pero la seguí poniendo en otro lado así que no la quité completamente me gustan mucho estas canastitas y todas son de prichos créanme que todas son de prichos y me ayudan bastante para organizar más que nada puse mis jabones en canasta porque una bolsa de jabón roma chicas se me rompió yo creo que de tanto ahí estar en fricción o no sé el chiste es que se rompió la bolsa y para no desperdiciarla pues la vacié en un bote en esta cajita negra chicas es donde yo guardo mis bolsas me las venden así en paquete en rollito el rollito viene con ocho bolsas pero yo me gusta doblar de una por una porque así cuando necesito tomar una bolsa negra me es más fácil y no tengo que desenrollar todo el rollo para poder sacar una bolsa o a veces mi esposo saca las bolsas chicas y deshace el rollo y ahí me deja nada más todo hecho bola y pues sí chicas ahí terminé doblando mis bolsas se me hace muchísimo más fácil aparte me ha ayudado a mantener organizado ya esta parte de abajo chicas ese toppercito que tiene la tapa roja es el que les digo que se le rompió la tapa se le alcanzó a hacer un hoyito entonces pues si se ladeaba el topper se caía mi jabón agarré un topper más grande que me traje de ahí de donde trabajo porque ahí sacan muchos de esos frascos así que pues yo me traje uno en vez de tirarlo a la basura y decidí reciclarlo para guardar mi jabón aparte de que tiene un buen tamaño miren ahí está el hoyito aparte de que tiene un buen tamaño pues le cabe muchísimo más y pues ahí vacié la bolsa de jabón roma que se me había roto de una orillita y pues me gustó más chicas porque miren le cabe muchísimo más también le metí ahí la cucharita esa medidora para vaciarlos y pues nada chicas seguí limpiando todos los frasquitos para que quedara todo muy limpiecito y bueno chicas este fue el resultado de cómo quedó mi alacena en la parte de arriba acomodé estos que son cereales y este bote que tengo este también cereal sucaritas y tiene creo que choco crispies ahí me quedó otro poquito no lo quise revolver porque este ya tiene un poquito más de tiempo que ese y pues acomodé el miguelito el chamoy y la salsa todas las demás salsas chicas se tuvieron que ir porque ya tenían bastante tiempo un pequeño paquete de tostadas el aluminio en este frasco acomodé mis bolsitas ziploc las que utilizo para guardar mi fruta y mi verdura para congelarla ahí tengo un servilletero y de este lado este me quedó todo lo que bueno en este lado puse todo lo que me quedó de dulces chicas ya cada vez son menos así que pues los tengo hasta ahí arriba porque si los dejo abajo mis niños se los comen todos en un día y de este lado chicas acomodé todo lo que me quedó me hace falta mermelada pero no sé si traer chicas porque la verdad no la utilizo mucho ni muy seguido tengo esa vainilla que la utilizaba antes para hacer paletas y ahora para hacer agua de avena tengo canela en polvo una maicena un aceite de oliva y en esta bolsita acomodé todos los saborizantes de agua que compré hace un poquito más de un mes chicas o un mes creo pero como podrán ver casi no los utilizo así que son como más para emergencia trato de darle a mis hijos más agüita de fruta natural y pues de este lado tengo mis cajitas de cerillos porque estos siempre se me acaban entonces mejor me compro un paquete así grandecito estos me gustan porque son de madera chicas y los puedes utilizar otra vez y tengo aquí el chocolate en squeak tengo aquí las bolsas que he sacado de verdura congelada chicas y la verdad es que yo las reutilizo las lavo y las reutilizo y se pintan así principalmente las de zanahoria entonces no sé si sea bueno o malo chicas pero yo las reutilizo las lavo bien y las vuelvo a utilizar para no gastar tanta tanta bolsa y aparte de gastar las chicas pues contaminar de este lado tengo medio café descafeinado y tengo medio café del normal si lo encuentro a buen precio yo creo que voy a traer si no pues yo creo que así lo voy a dejar chicas porque tengo medio entonces pues yo creo que si me alcanza tengo aquí me queda solamente una tablilla de chocolate del don gustavo me gustó mucho chicas este lo compré la 3b y sale súper súper bueno y es muy económico y pues así quedó de este lado ahora de este lado chicas tengo lo que son mi bote con los paquetitos de espagueti este es un bote dispensador pero yo nunca lo saco chicas yo siempre dejo los espaguetis en su como se dice en su bolsita porque al menos ya sé la medida yo solamente hago un paquete o a veces hago dos pero si lo saco siento que no le voy a calcular la medida y para pues no desperdiciar mejor así tengo aquí un paquetito de estos de para hacer arroz blanco que últimamente no he hecho arroz blanco no sé qué me está pasando pero el arroz blanco es muy rico yo creo que en esta semana voy a incluir un arroz blanco tengo estos cajitas de puré de tomate tengo tres y me queda esta lata de chiles chipotles que compré en las 3B sinceramente a mi punto de vista chicas no me gustaron nada les voy a decir por qué porque yo bueno a mí no me gustan las cosas dulces y estos son unos chipotles muy muy dulces a mí me gustan mucho más los de la marca la morena que también es muy económica y los chiles salen picocitos y pues de ahí yo creo que sería la clemente porque también los chiles salen picocitos pero esta definitivamente no la voy a volver a comprar porque me salieron muy dulces y pues de este lado tengo mi topper con azúcar chicas le puse el restito de azúcar que quedó aquí tengo este topper que es donde tengo chile de árbol tengo de este lado el vinagre me queda menos de media botella de aceite media bolsita de capsule una bolsa completa de sal aquí puse en este topper lo que es el caldo de pollo porque en el otro chiquito chicas le cabía muy poquito entonces mejor decidí vaciarlo aquí y aquí tengo unas salsitas que hacen en donde yo trabajo chicas nada más que pues obviamente no le pusieron etiqueta porque estas son como cortesía que me las regalaron para que yo las probara y chicas cuéntenme quién es quién de ustedes es capsules las mostazas o las mayonesas yo si soy de esas chicas yo las guardo y pues las utilizo para otra ocasión si no no las terminamos en esa comida yo las guardo pero bueno chicas así quedó de este lado como podrán ver pues ya tiene sus espacios chicas me hace falta elote atún de este lado aceite capsul porque tengo media y mis hijos les gusta capsul entonces yo sé que no es buena chicas pero últimamente ya nada es bueno entonces este pues si me hacen falta algunas otras cositas en este en este último peldaño no sé cómo se le llame tengo estas cajitas chicas que yo compré en prichos estas dos grises me costaron 20 pesos y estas las compré dentro de ahorrera y me costaron 50 pesos cada una de esta en esta caja de aquí abajo chicas tengo lo que es pasta grande como plumilla tornillo codito pero grande para hacer en sopa fría y en este de aquí arriba tengo lo que es pasta pequeña como letritas munición fideo del cero semillita de melón toda la que es chiquita para hacer sopa aguada en esta tengo un paquete de arroz ahí abajo tengo una bolsa de lenteja y por ahí tengo un restito también de lenteja que no me ocupo en el topper y pues ya no lo rellene chicas de este lado tengo lo que es maicena para hacer hot cakes que de hecho me queda bien poquita chicas de esta yo creo que si voy a comprar porque me queda bien poquita miren ay es un tiradero me quedo esta poquitita y no creo que me rinda mucho me quedo una gelatina y las harinas para hacer atole entonces más que nada como que en esta guardo ay chicas estoy haciendo un tiradero en esta cajita guardo todo lo que es harinas dulces y así gelatinas cositas dulces de este lado en este topper rosa se acuerdan que yo tenía dulces pues lo vacié y lo lavé y ahí puse lo que son chiles secos los restitos que me quedan de chiles secos tengo chile de mole de hora que hice el mole tengo chile guajillo y tengo poquito poquito chile puya y pues estas agüitas chicas pues como ustedes saben mi esposo trabaja la mayoría del tiempo en la calle entonces les regala agüitas o así chicas hay diferentes lugares a donde ellos van y como la gente los ve en la calle y así pues les regalan aguas les regalan fruta o así porque pues todo el día andan en el calorón y hay mucha gente de buen corazón aún y bueno chicas en esta caja grandota ahí se alcanzan a ver tengo lo que son mis dos kilos de frijol negro que compré en las 3B y pues todavía me quedaron dos porque solamente cosí el pinto me quedó la bolsa grande de avena todavía no la destapo porque todavía tengo poquita ahorita ya no he hecho agua de avena pero pienso hacer si quedó de este lado el primer este mueble tengo en esta cajita chicas guardo todo lo que es mi cobertura de chocolate los chochitos palitos para paleta que me sobraron de cuando tenía mi changarro chicas todo esto es de mi changarro prácticamente esto es de lo que me sobró del changarro y son cositas que voy utilizando poco a poco porque aún les hago paletas a mis hijos y pues voy a hacerles yo creo que chocobananas también para que ese chocolate que está ahí no se me eche a perder de este lado chicas quité una quité esta que es una de estas porque sentía que me ocupaba mucho espacio y en realidad la canastita no tenía mucho así que mejor decidí quitársela en este bote chicas tengo los cepillos de dientes y pasta y tengo igual un shampoo tengo un paquete de jabón que este me encanta chicas es bien económico y a mí me gusta muchísimo su olor y tengo un palmolive que me sobró también tengo dos pastas de dientes todavía aquí chicas tengo las cositas que son para esos días difíciles ustedes ya saben y esta me salió en un paquetito de saba me quedan dos rollos de baño así que tengo que traer papel de rollo y aquí tengo mis servilletas de estas no me hacen falta en el tercero acomodé esta charolita y decidí poner aquí el jabón chicas porque una bolsa de jabón roma que estuve vaciando ahí se me rompió entonces decidí ponerlo aquí para que tuviera un poquito más de protección y no se me rompieran aquí acomodé todos mis jabón sotes se acuerdan que los encontré súper barato y aproveché pues los acomodé también aquí ya sin la canastita rosa esta canastita estos jabones estaban en esta canastita rosa pero mejor decidí dejarlos aquí afuera porque siento que la canastita ocupaba mucho espacio para sólo los jabones aquí tengo lo que es mi cepillo de lavar la ropa y tengo el jabón que estoy utilizando ahorita este creo que es del roma y sale muy bueno también de este lado tengo un pegatón chicas que es pues para las ratillas porque pues aquí atrás de mi casa es un baldío y se me vienen bien seguido las ratas chicas así que pues yo trato de ponerlas ahí ratitas son muy malas rollen todo te rollen bolsas te rollen todo lo que tengas tú en tu despensa y pues no la verdad es que no tengo este que compré chicas para la cocina según yo tenía un atomizador bueno no según yo sí lo tenía chicas pero el cómo se llama esa cosita que tienes para disparar ya no sirve entonces no lo pude vaciar necesito comprar un atomizador y pues ya poder rellenarlo de este lado tengo mis esponjas para lavar los trastes tengo un foco tengo los radiolitos porque últimamente los moscos andan a todo lo que da y únicamente siento que el radiolito los mata también sé que es malo chicas porque una de ustedes me dijo que eran mejor las laminitas pero la verdad es que las laminitas no me gusta cómo huele me empieza a doler mucho la cabeza tengo aquí una vela de mandarina que todavía no utilizo y aquí fue donde acomodé las bolsas para la despensa chicas porque pues tenía un buen solamente dejé estas no necesito tantas y aparte siempre que voy se me olvidan para que tengo tantas y al último acomodé el cloro todavía tiene aquí tengo un botecito con gel aquí vacíe lo que es la bolsa de jabón restito que tenía del del arco iris y vacíe el jabón roma de la bolsa que se me rompió aquí tengo el suavitel chicas que compré la vez pasada pero ya tiene muy poquito tiene como por aquí porque pues lo estuve utilizando lave cobijas colchas y pues ya saben se va muy rápido tengo el limpiavidrios tengo un insecticida que no utilizo porque salió pésimo es este h24 citron no sé qué citronox y tengo el fabuloso esto lo tuve que comprar en la tienda porque se me había acabado más bien la vez pasada pensé que había traído y no no traje y aquí es donde lo revuelvo con poquita agua para poder limpiar mi mesa o así en esta canastita chicas acomodé todo lo que son las bolsas negras ahí tengo aceite para madera aceite del coche y unos envases vacíos y pues ya chicas así quedó en el último lado ya todo acomodadito así quedó el último mueble ah eso que está ahí abajo chicas es mi calderito como aquí tengo todo lo de limpieza pues aquí abajo siempre acomodo mis pinzas para la ropa y pues nada mis chicas espero que te haya gustado muchísimo este video si es así no se te olvide regalarme un like suscribirte a este tu canal y dejarme un bello comentario comparte este video si es que te gustó y nos vemos hasta la próxima bye bye